GAY, YEH, YEH, NARUS, BICHOS RU, REPRESENTO 2017, YEH, YEH, YEH Despegando de mis sentidos, hoy sigo vivo, renegando por mis latidos, sigo jodido Nena, yo sabía que tu amor se había perdido, por eso seguí piolón con Auris en mi camino Soy un canino, classy shit, como el Grimm del KUTAN Y reniego con miles que los ritmos no la montan Estabas buscando amor y terminaste con batuta Y yo sentado en la plaza reventándome una tuca Quieren lugar, cash, eso es lo que quieren Ver como ese papel te compra haciendo solo cienes Se debe que no saben muy bien como es que manejan Estas carretillas llenas de rimas que te alejan de tu estatura Mezclar todo como estructuras, eso no sirve si las cosas se ponen duras Puras como palabras que salen de mi mente O como las verdades que siempre vive mi gente Es un deleite que me queda por contarte Yo soy el aguardado profundamente en el mazo No hagan caso a ningún tipo de quiladas Muchos que flashan Disney con su cuentito de hadas Para ser muy bueno tenes que empezar de las gradas Y para ser un pro aguante eres el ardor de brazas Y quien te abraza, los fieles y siempre la familia Amor para mi vieja que me sirve la comida Trae amor a la casa y trabaja todo el día Y saben muy bien que su hijo tira alta melodía ¿Quién diría que yo guacho la estoy rompiendo? Como dice mi negro la estamos descociendo Sabiendo poco de la vida y aun conociendo Que si se mantiene reales no se lo lleva el viento Lo siento, si este néctar te lastima Aprendimos de los buenos sentados en una esquina Teniendo alto levante pero no para las minas Sino para el aguante que le ponemos a las rimas Que el clima, la casa de rancha está con lluvia Fumando tabaco rubio y empinando esa rubia Laquitos queriendo ser negro, toda no hay muticia Y yo lo veo de arriba cagándome de la risa Analiza lo fácil que te describe O como al mundo con texto te lo describe Es una fera girando por de bocha de fútbol Metido en lo jodido pero sin hacerme un tubo Y lo que obtuvo fue un nivel más demencial Sin hacerme el boludo para ir a lo comercial Yo soy un rapper de sangre y nada de arte artificial Cuando suelto mi sonido me observa el oficial Con su gorra, su chapa y chalequito Aguante la visera y mi ancho así me distingo De azules que te miran corteciendo muy malditos Pero enfrente del fuego ya se les esconde el pito Y si termino con este último derramo Estaba tan perdido por nunca hacerles caso Por eso siempre llego con un poco de retraso Pero esto fue la gota que rebalsó el vaso